Estamos todos Vamos allá Mira las cosas que tiene la vida Ayer sin mí yo me moría Y hoy soy yo quien dice adiós Y hoy soy yo quien dice adiós Dime que tú que es lo que pretendías Si vives entre fantasías Que sabes tú lo que es amor Que sabes tú lo que es amor El amor no siembra rencor El amor no te hace infeliz El amor no mata ilusiones Ya no me has matado tú a mí Cada uno tiene razones Si tú quieres yo te las doy No me des más explicaciones Esto para mí no es amor Y en la boca jamás te impresiona ¿Y tú qué me quieres decir? En tu vida hay otra persona Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí Esto no es amor para mí ¿Cómo me has tratado tú a mí? ¿Cómo me has tratado tú a mí? ¿Cómo me has tratado tú a mí? Oh no, oh no, no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no Esto no es amor para mí Oh no, oh no, esto no es amor para mí ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? Es una locura, yo te lo prohíbo, ¿qué vas a ganar con eso? No te quepa tú, que yo se lo digo, sabes que no tengo miedo Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro Yo estaré acabado, tú estarás perdida, matigo el momento en que entraste en mi vida ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Tu mujer o tu querida, ¿quién es la favorecida? Si no se lo dices, seré yo esta vez, ¿quién se lo diga? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué soy? ¿Qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida Dime, estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida Olvídalo, olvídalo, olvídalo Olvídalo, olvídalo Es imposible olvidar la historia La historia siempre queda en la memoria Y todo aquello que dijiste un día Tiene perdón pero jamás se olvida No hay heridas que no cure el tiempo No hay razones cuando hay sentimientos Y si empezamos una nueva vida Si te lo pido, ¿qué me dirías? Yo te diría Nunca más, nunca más, nunca más Deja todo eso atrás Nunca más, nunca más Dame otra oportunidad Ya no más, ya no más Tenemos tiempo todavía Nunca más, nunca más, nunca más Lo podemos intentar Nunca más, nunca más Yo te quiero demostrar Ya no más, ya no más Ya no soy la que creías Olvídalo 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 Sin pasiones ya no hay esperanza Se pierde todo cuando no hay confianza Por más que ahora digas lo que digas Hoy la verdad te sabe a mentiras He cometido un millón de errores No te lo niego, tuve otros amores Pero he cambiado y quiero que seas mía Si te lo ruego, ¿qué me dirías? Yo te diría Nunca más, nunca más, nunca más A todo eso atrás Nunca más, nunca más Dame otra oportunidad Ya no más, ya no más Tenemos tiempo todavía Nunca más, nunca más, nunca más Lo podemos intentar Nunca más, nunca más Yo te quiero demostrar Ya no más, ya no más Ya no soy la que creías Tú te dirías Es verdad, ya lo sé Es verdad Siempre tiempo para amar Yo dejé todo atrás Y me vuelto a enamorar Hoy te toca Hoy te toca de aceptar Lo que yo acepté un día Por eso digo Nunca más ¿Cómo están todos? Bien Bien Hay gente allá atrás ¿Cómo están? Bien Bueno Feliz seducía yo Estar por primera vez En esta En este maravilloso festival De folclore Realmente Habíamos sentido hablar Pero una cosa es que nos cuenten Otra cosa es estar aquí Queremos agradecerle Señor intendente A Carmelo Y a todos ustedes Por habernos invitado Esta noche De verdad Lucía y yo No sabemos Algunas zambas Lógicamente Pero Todos los artistas De esta noche Cantan mucho mejor Que nosotros Así que Vamos Solamente a traerles Una hora De un viaje Por historias De estos 35 años De carrera Un viaje Por el encuentro Y el desencuentro Por el amor Y el desamor Para todos aquellos Que crecimos juntos Y sobre todo Para la familia Que han sido Los mejores difusores De Pimpinela Sus hijos Así que muchas gracias Padres, madres, tíos Por habernos hecho Perdurar a través del tiempo Gracias a ustedes Y esta noche Vamos a recorrer Por muchas historias Historias que seguramente Muchos de ustedes Se van a sentir Identificados Y la canción Que viene ahora Tiene mucho que ver Con nuestra historia Sobre todo Con la mía Así que los invito A relajarse A cantar El que quiera cantar A bailar Pero a pasar Una noche maravillosa Gracias por el cariño Gracias Otra vez he vuelto A equivocarme Juro que me voy a levantar Vuelvo a estar con alguien Todo igual que los demás Lo que venías a buscar Lo conseguiste Y ahora te vas Si yo sabía que esto era así Porque me ha vuelto a pasar Para mí Que estúpida que fui No volveré a equivocarme más Y inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad Cien años de soledad Cien años de soledad Vete Nada puedo reprocharte La culpa es mía Y de nadie más Siempre he buscado amor Donde no hay Siempre vi más que los demás Y ahora lo tengo que pagar Oh, sí Si yo sabía que esto era así Porque me ha vuelto a pasar a mí Que estúpida que fui Oh, no No volveré a equivocarme más Inventaré amores de cristal Aunque tenga que pasar Cien años de soledad 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 Que se apodera de toda mi sangre, de todo mi cuerpo Si yo soy luz, tú eres sombra Si yo soy calma, tú solo discordia Si yo soy paz, tú eres guerra Si yo soy gato, tú te vuelves mi error Y me lastimas y te rechazo Pero termino, quiera o no quiera, siempre entre mis brazos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Eres el motor que impulsa a mis sentimientos Y es que no puedo ya vivir sin ti, vivir sin ti, no puedo Te hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro Que aún existe el amor Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Nunca más volveré a enamorarme A pedir por favor que me quieran Sé que piensas que he sido el culpable Eso ya lo dirá tu conciencia Nunca más volveré a enamorarme De quien no sepa amarme de veras Pero tú también te equivocaste Sí, cuéntame mi amor A cualquiera A que no sepa amarme de veras ¡Gracias! ¡Gracias! No es fácil seguir contigo, te juro que no es fácil Hay que callarse tantas cosas para amarte Hay que perder cada vez más para ganarte No es fácil seguir contigo, te juro que no es fácil Y me da pena darme cuenta hoy que es tan tarde Para entenderme, para ayudarme Hay que estar en mi lugar y saber lo que es esperar, esperar Hay que estar en mi lugar y tener que seguir y seguir y callar Hay que estar en mi lugar y sentir en el alma la piel de soledad De un amor que ella tiene, yo me entigo que alimento sin ser mío Hay que estar en mi lugar y sentir que la vida se va y se va Hay que estar en mi lugar y tener que esconder lo que quieres mirar Hay que estar en mi lugar y morir día a día con la soledad No porque sé que nunca será mío Porque siempre me has mentido Hay que estar en mi lugar y estar en mi lugar Hay que estar en mi lugar como le digo a ella que siempre ha estado mirando como le digo que me da lo mismo que vaya o que venga que esté uno conmigo que no siento nada cuando me acarice que ya lo disfruto como antes su risa que quiero escaparme que siento ahogarme que me desespero que ya no la quiero como le digo querías hablarme si yo algo te pasa te voy a acompañar y quisiera ayudarte cuéntame todo desde hace algún tiempo que apenas sonríes te quedas mirándome y nada me dices ¿por qué estás mal? por favor dime lo que pasa es que ya es muy tarde estoy cansado y el día flamado pero si algo pasó dime no porque yo tal vez pueda hacer algo todo está bien vete no te preocupes es solo un trabajo yo pensé que tal vez yo pensé que tal vez tú querías que hoy me quedara a tu lado no es muy tarde déjame solo que no pasa nada yo quiero compartir como antes las cosas que te lastimaba más nada importante te pido que entiendas es solo cansancio yo no puedo entender como en tan poco tiempo has cambiado tanto nadaarte y la luz 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 ¡Muchas gracias! Que aprovecha mi ausencia para confesar su amor ¡Olvídalo! Mira si será farsada que hoy llamó cuando marchaste Para decirme que tú Decídete que Que le habías confesado que te irías de mi lado Que si él te lo pedía tú por fin me dejarías Si es cierto, dímelo Ese estúpido desconocido Hace ya mucho tiempo que no habla conmigo Te juro que es verdad todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme y no pienses en él Ese estúpido desconocido Pretende separarnos si te ha mentido No me des importancia por favor te lo pido Nos quiere hacer daño No te das cuenta Olvídate de él Por favor No digas nada Ya no gastes más palabras La mentira terminó Ese estúpido que llama Con quien te ibas a ir Mañana Ese estúpido Fui yo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Me dile ¿Qué quieres? Que venga Que tenga valor Que muestre la cara y lleve de frente si quiere tu amor ¿Y para qué? A esa Que cuando está contigo va a besidad de princesa A esa que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa que te diré tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Que le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que me tomo tu mesa que la de tu ropa y todas tus diseñas ¿Y qué quieres demostrar? Que venga Que se acuque por ti Que no vas a estar capaz de darte las cosas que yo te di A esa A esa A esa que te diré tú Que venga Se me pasa la vida Esperando por ti A que al fin te decidas Si marchas o quedas Se me pasan los años Sin poder ser feliz Entre tantas palabras Y tantas promesas Sabes bien que te entiendo Pero entiéndeme a mí Espera por favor Que estemos seguros los dos Se me pasa la vida Se me pasan los años Se me pasa el amor Ahora decide Cuando vamos a hablar Dime ¿Qué quieres que te mienta? Que invente lo que aún no siento Que has hecho perder el tiempo No varte sin sentimientos Que no mienzan más que en ti Ahora decide Cuando vamos a hablar Dime ¿Qué quieres que te engañe? Que cambie para conformarte Soy a la que va a engañarte Y así voy a demostrarte Que alguien pueda ser feliz Y tú te crees Valiente Valiente Porque me das un grito Y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Quieres escapar Un maldito amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te das Que eres valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tiene No quiero escucharte Ya ha sido bastante Y soy yo el que le voy Queremos ahora Que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Y termina la farsa Le sopa al actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Y tú te crees Porque pegas un grito Y me haces caer delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte Y a la hora de amarte Quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos Les cuentas historias Que ni te las querés Valiente Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer No me haces caer delante de la gente No me haces caer delante de la gente No me haces caer delante de la gente 35 años padeciendo el niño No me haces caer delante de la gente Yo no creo que se vuelva a atrever a decirme esto Ustedes que piensen, ¿no? A ver... Me tiemblan las piernas Cuando una mujer ¿Qué? ¿Qué? Sonido de la gente Estamos haciendo un resumen bien resumido de esta, hay muchos artistas maravillosos que esperan que termine este show para cantar ellos, pero saben lo que sentimos que hay muy buena onda esta noche, si no? Esto es lo que tiene este festival, se siente ahí, la cantidad de gente allá atrás, y les voy a contar y cantar con Lucía una canción que compusimos hace años, para esos días que nos despertamos a la mañana y que todo nos sale como ese, saben, todo para atrás. Entonces yo me di cuenta que esta canción, que nos pasó ese día, cada vez que otro día venía igual, yo ponía la canción en casa y se cambiaba la onda, porque se llama Buena Onda, así que nos van a acompañar, veo que tienen ahí unos coros fenomenales, unas voces bárbaras, que si se animan a bailar un poquito, el estribillo tiene que hacer Buena Onda, una ondita con la mano, es muy fácil, así que, gracias, gracias. Ahí va, les voy a contar como fue aquel día, fíjense, ahí viene, así empezó. Ay Dios. Oye, oye, oye. Salí de casa contento, diciendo que lindo. Yo saludaba a la gente, y nadie me respondía, y sin querer escuché a una señora, que con voz de lora, mirándome fijo, me dijo, idiota, no ve por dónde camina. Buena Onda, buena Onda, buena Onda, buena Onda, que escriban cien veces los que desongan, buena Onda, buena Onda, si la vida es tango, hay que darle mi honga, buena Onda, buena Onda, que alabarcado todos me respondan, buena Onda, buena Onda, buena Onda. Ayer fui al supermercado, y casi pierdo la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pagué y no me di cuenta, que había gente en la vida, y los de atrás se acordaron de mi madre. Y de la mía. Viniendose encima, y un hombre con pena me dijo, nena, si no te vas te asesinan, que viva la gente que te cae en punto. ¡Vamos! Buena Onda, buena Onda, buena Onda, que escriban cien veces los que desongan, buena Onda, buena Onda, si la vida es tango, hay que darle mi honga, buena Onda, buena Onda, buena Onda, y que alabarcado todos me respondan, buena Onda, buena Onda, buena Onda, eso. Buena Onda, 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 buena Onda. Sí, buen mundo. Volví a casa en la noche, cansado y deprimido, prendí la tele y me dije, al fin un poco tranquilo y de repente casi muero de un infarto, Era mi señora que llena de crema salió gritando Donde te habías metido Que viva la gente que tenga el corazón Que escriban cien veces los que resontan Si la vida es tango hay que darle mi hoja Buena hombre, buena hombre que la ha marcado todos me despontan Buena hombre, buena hombre que lleven, que traigan, que tiren y pongan Buena hombre, buena hombre que no quiero ver a nadie de zonga que de zonga Buena hombre, buena hombre que salga al mundo a bailar esta conga Buena hombre, buena hombre que la viento a ver que no responda Buena hombre, buena hombre eso Buena hombre, buena hombre que la viento a bailar esta conga Buena hombre, buena hombre que la viento a bailar esta conga Buen coro, buen coro, eh Muy buen coro Te recomiendo estas voces Y yo te recomiendo que salgas Porque hemos grabado una canción con una cantante maravillosa que se llama Ángela Leiva Que habla de, a ver chicas, señoras Cuando nos juntamos a tomar mate, a charlar De quienes hablamos De los hombres, muy bien Y hay una frase que lleva el título de esta canción Que redondea toda la charla y es, son todos iguales Y para cantar esta canción yo pido a nuestra cantante favorita Celeste Que por favor entre al escenario Por acá Celeste, fuerte el aplauso Porque entre Celeste y yo y todas ustedes que tienen que decir Son todos iguales, son todos iguales Bien fuerte chicas Hagan catarsis, saquen todo para afuera ¿Ok? Vamos ahí con esta cumbia haciendo palmas ¡Vamos! Me dijo que me llamaba Y aún lo estoy esperando Me dijo que me llamaba Y aún lo estoy esperando No te preocupes Lucía El tuyo sí que era un santo No te preocupes Lucía El tuyo sí que era un santo El mío quiso casarse Y yo estaba casado El mío quiso casarse Y yo estaba casado Si son argentinos o son aleván Son todos iguales, son todos iguales Si son españoles no hay quien te sale Son todos iguales, son todos iguales De los mexicanos mejor lineal Son todos iguales, son todos iguales Son todos lo mismo en la vuelta que darte Son todos iguales, son todos iguales ¡Vamos, duradio! Siempre nos echan la culpa De todo lo que les pasa Corren detrás de nosotros Y luego no nos aguantan ¿Y a quién vamos a echarla? Si a ti no es nada desasta ¿Y a quién vamos a echarla? Si a ti no es nada desasta No saben vivir con una Y sueñan con tener varias Y sueñan con tener varias Si son argentinos o son aleván Son todos iguales, son todos iguales Si son españoles no hay quien te sale Son todos iguales, son todos iguales Te mienten, te engañan, te echan a los lados Son todos iguales, son todos iguales Los puertorriqueños, los dominicanos Son todos iguales, son todos iguales Piensan siempre con lo mismo Igual que los animales Piensan siempre con lo mismo Igual que los animales Cubanos, chilenos y venezolanos Son todos iguales, son todos iguales Mejor ni te acerques a los colombianos Son todos iguales, son todos iguales A los uruguayos y a los bolivianos Son todos iguales, son todos iguales De Verón, Paraguay y Ecuador es capaz Son todos iguales, son todos iguales Los únicos buenos Ya están enterrados ¡Fuerte el aplauso para Celeste, por favor! ¡Fuerte el aplauso para Celeste, por favor! Y bueno, si hablamos de amores que no se olvidan Queremos esta noche tan especial Aquí en Durazno, en este 45 aniversario De esta fiesta maravillosa del folclore Cantar una canción que creo que nos une Principalmente a nuestros dos países Pero creo que también A todos los hispanos Que hemos sabido cultivar el amor Por los padres, por la madre Por los amigos Por los afectos, por la gente querida Hay una canción que nos identifica Totalmente porque Tiene que ver con nuestros orígenes Lucía y yo somos Un poco la revancha De lo que nuestros padres hubieran querido ser Y no pudieron Así que les pedimos Que cierren los ojos Que piensen en la gente querida Y cantemos con las manos arriba Todos juntos Este homenaje Para que esta clase de amor Nunca se olvide ¡Por la familia! ¡Vamos a los duraznos! ¡Algo que sí! ¡Vanos arriba! A ver, un ensayo Pero la gente querida Estén donde estén Aquí debajo Nuestra familia De técnicos en la pantalla Nuestra familia auténtica Hoy estamos festejando Entra allá No tengas miedo No te asustes Que no muerden Somos pocos Pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar Para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Y ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre está A ver, un ensayo Todos con las manos arriba ¡Vamos! Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia ¡Ahí va! Si te tiran con un corcho O al pasar Y ya lo ves La familia Ya va a comenzar el baile ¡Ay, qué bonito! Que ten todo Que otra vez tiran con un corcho Que otra vez tiran a la tía Que la nena es una artista ¿Ves? Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo Como dice el abuelo Por mi gente sencilla Por el amor Por mi gente sencilla Tom S.S.M. Por mi gente sencilla ¡Otra vez! Rindo por la familia No tengo con quien hablar, me siento tan lejos de él No sabe cuando estoy mal, tampoco cuando estoy bien Igual que en un carnaval, en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber, porque uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que quieren Me pregunto por qué no se pueden dejar, y si te dejan te mueres Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen Yo quisiera saber, porque uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que quieren Me pregunto por qué no se pueden dejar, y si te dejan te mueres ¡Chao! ¡Adiós! 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 Entonces, ¿qué quieren? ¿Con pelea o sin pelea? ¿Con pelea o sin pelea? ¿Con pelea o sin pelea o sin pelea? ¿Con pelea o sin pelea o sin pelea o sin pelea? ¿Con pelea o sin pelea o sin pelea? ¿Me engañaste? ¿Me metiste? ¿Me enamaste cuando te hace falta y ahora me tiras? ¿Me usaste? ¿Me enamaste contigo? ¿Fracaso de toda tu vida? ¿Me engañaste? ¿Me pediste que me espere por ti? ¿O te quedas con ella? ¿Me engañaste? ¿Me metiste? ¿O te quedas con él? ¿O te quedas con ella? que va a hacer falta ese coro maravilloso de Durano, de la mitad al final, para este lado van a cantar bien fuerte conmigo, ¿se animan? Y de la mitad a este lado va a ser mi equipo, ¡sí! Empezamos con las palmas, a ver... A la cuenta de tres todos cantamos, ¡oh cuánto te quiero! ¡vamos! Te extraño mi amor, no tardes mucho tiempo Al fin tranquilo en mi casa, sin mujer una semana Dios ha escuchado mis palabras y mis suegras caen en cama Por culpa de él no salgo nunca y cuando salgo es de enfermera La última vez que fui al cine fui a ver La violencia por cinta, por pie, el español Me tiene aburrida No hay quien lo pueda A ver ese coro, ¡todo coro! ¡Oh, cuánto te quiero! Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono y siempre la misma charla Que si Patricia está más gorda Que si Patricia está más gorda O si Victoria está más flaca Para tener la casa limpia, tu trabajo es dinero Y cuando él llega en un minuto Y cuando él llega en un minuto la convierte en basurera Le pido que él me ayude Y él no mueve un dedo A ver ese coro, coro, coro Te extraño mi amor Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo A ver por quién está haciendo palma manos arriba, así lo vemos ¡Vamos! Mi amor Cuando te quiero Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo Para sacarle un centavo Yo tengo que hipnotizarlo Tirarme al suelo de rodillas Suplicarle o robárselo Con este asunto de la dieta Comar en casa es un castigo Ella no bajó ninguna agua Y yo perdí 18 kilos La fiesta empieza Me voy con mis amigos Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos Oh, cuánto te quiero Qué gracia mi amor No tardes mucho tiempo A ver nuestro equipo Ustedes la mirada de acá Oh, oh Oh, cuánto te quiero Bien, escuchen ahí Te extraño mi amor, eh A ver Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo A ver nuestro equipo Un, dos, tres, cinco Oh, cuánto te quiero Viene ahí atrás Eso es un equipo Vamos, te extraño mi amor Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo No tardes mucho tiempo Bien, 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 pero acusen aquí Un, dos, tres, cinco Oh, oh, cuánto te quiero No tardes mucho tiempo Todo el mundo que se termina Gracias, duran, uruguay, hasta siempre Oh, 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 cuánto te quiero Te extraño mi amor No tardes mucho tiempo Gracias ¡Chau! Que sean felices Un aplauso final Un aplauso final Un aplauso para el cantante amigo Bailarín Coreuca Fuerte el aplauso para José Celesco Fuerte el aplauso para esta talentosa Buena persona Coreógrafa Cantante de todo Para Victoria Fuerte el aplauso Y muchas gracias a ustedes Por el cariño Por habernos invitado En esta fiesta tan importante Estamos muy felices De estar acá con todos ustedes Gracias Hermanos En lo bueno y en lo humano Siempre unidos Siempre amados Sin pedirlos nada al cambio Hermanos En lo dulce y en lo amado Aprendimos a escucharnos Entendernos sin mirarnos ¡Chau! Sigue la fiesta Como siempre Gracias Chao, gracias ¡Chau!